El Instituto Pablo Freire lleva a tu casa la carrera de Técnico Superior en Comunicación Social con Orientación Multimedial. Una carrera de Educación Superior Virtual para que te gradúes sin desplazarte de tu hogar, con calidad académica, que te llevará a comprender y analizar la realidad social y política, aprendiendo técnicas y herramientas para manejar la información, formando futuros comunicadores sociales. Tan solo con una computadora y desde cualquier lugar, podrás capacitarte por medio de contenidos, tutorías y apoyo de tus profesores a través de foros, chat y tu cuenta de correo electrónico. Consultas a info.web165.com.ar Facebook Instituto Superior Pablo Freire, web número 165, teléfono 0362-442-3173 O te esperamos en Avenida Paraguay 145, Resistencia. ¡Gracias!